El presidente que salga de las urnas en Brasil deberá afrontar el reto de abrir locales cerrados que son la imagen de la maltrecha economía del país. Cerca de 13 millones de personas están sin trabajo y la tasa de paro oscila entre el 12 y el 14% desde 2016. El desempleo es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. La empresa alimentaria en la que trabajaba Alexander Costa decidió prescindir de él el pasado mes de marzo, sin perspectivas laborales, optó por emprender su propio negocio, vender comida barata en las playas de Río de Janeiro. Podría quedarme en casa buscando trabajo, enviando currículums, pero con el mercado laboral tan escaso es muy difícil, así que no me paré y decidí crear algo diferente. Tras dos años de recesión, el PIB de Brasil ha estado creciendo por debajo del 2% desde 2017. Y en cuanto al termómetro social, más allá de provocar la más que probable segunda vuelta de los comicios, la polarización de la ciudadanía será una de las dificultades para el nuevo jefe de Estado. El presidente tendrá un papel muy importante en la recuperación de la confianza de los inversores y en la resolución de los conflictos que pueden existir entre los estados, los municipios y el gobierno. Más de 140 millones de brasileños están llamados a las urnas este domingo y tendrán que volver a votar en caso de que ninguno de los candidatos alcance la mitad de las papeletas.